El show, Don Luis Jimenez Show, sintonizando en la radio, let's go. You know it by now, you know it by now. Y ahora, las noticias más torrantes y extrañas del mundo. Vamos con las noticias turbantes y extrañas de este hermoso planeta Tierra Donde pasan cosas increíbles, como esto fue un caso allá en la Florida Dice, con los ojos de su madre salidos de la cara Hay puestos en una cajita Una mujer salió a la calle gritando Soy una asesina, maté a mi mamá, necesito ayuda Camille Bala, de 32 años de edad, fue acusada de matar a su madre de 55 años, Francisca Monteiro Bala En Royal Palm Beach, allá en la Florida Aparentemente la muchacha dice que ella se fumó una marihuana mezclada con flaca Yo tengo una pata, me pongo bien los ojos, cuando me arremata, me saco los ojos No hay un adulto en esta habitación Anyway, esa droga, que no quiero mencionar de nuevo Son como sales de baño ¿Eso es? Ah, ok Eso mismo fue lo que usó el tipo para comerle la cara a una abeja El primer caso famoso que se dio con la flaca esa fue un tipo Que le comió la cara a otro mientras estaba bajo los efectos de esa droga Yo no dije flaca en ningún momento Oye, esa droga es terrible ¿Cuál? La gorda esa, ¿cómo es? No es la gorda, es la flaca Maldita Ok, ya, stop it So, ya, so, ella estaba frente a la casa toda ensangrentada Y es con las manchas de sangre de su mamá Cuando la policía llegó, ella le dio la llave también llena de sangre a la policía Entraron a la casa y dice que vieron desde la sala hasta el garaje como un trail de sangre Y ahí encontraron el cadáver de la señora muerta y con los ojos sacados puestos en una cajita al lado Dice que uno de los efectos de la flaca que llama más la atención, aparte de la violencia, es el... A mí me gusta la flaca También por slide Dios mío You're thinking outside the box Don't Que le da la sensación a los que la consumen de tener una fuerza exorbitable, ¿no? Y una furia como del Incredible Hulk Como que pierde el control y se siente, you know, super poderoso Pierdo el control Es una canción que tenemos para el musical Pierdo el control Pierdo el control Todos los días Pierdo el control No estoy hablando de mi carácter Estoy hablando del control del televisor All right So, yeah, enough with those news about the... What? Flaca Ah Johnny, ¿estás dormido? No, ¿qué pasó? Él dijo flaca No tengo una... Ah, no Johnny, what's up, man? ¿Estás bien? Estos viejos son del diablo All right So, eh... What is? Una chamaquita Chamaquita de cuatro años Se puso a janguear afuera Y fue, actually, la hija de esta maestra Marsha Dolce De 26 años de edad Que fue arrestada Luego de que a las 6.49 de la mañana Alguien reportara que Estaba la chamaquita de ella de cuatro años Caminando por el neighborhood You know, solita Con una t-shirt puesta nada más Cuando eventualmente encontraron a la mamá Resulta de que ¡Ah! Ella estaba comprando marihuana ¡Oh! Y dejó la casa abierta Y la chamaquita se salió You know Bien Very good Lo bueno que esta marihuana No estaba ligada con... ¿Con qué? Con flaca Tú dices No tengo una panca No tengo una panca ¿Qué hace efecto, Johnny? La gallina puso un huevo, eh So, yeah That's it We're going to leave Johnny alone With the flaca thing Yeah With the flaca thing ¿Cuántos chances le vamos a dar? So, yeah So, fue que la mujer Estaba que comprando pato Y dejó la casa abierta Y la chamaquita se salió So, mira De la manera en que menos Eso le hace daño A los argumentos Para la legalización Actually no Al revés Eso prueba que hay que legalizar La marihuana Porque si la marihuana es legal Ella no tiene que salir A comprar marihuana Y dejar la chamaquita sola Ella nada más llama Delivery Yeah That's true Yeah Yeah Yo sé yo Blunt me nose Blunt me nose There you go Oh, ahora va Luis Jiménez Show the musical La verdad Por otra parte Este Una chamaquita de 10 años Llamó a la policía Porque su mamá Estaba manejando borracha Y chocó contra una pared Es responsable Es una niña responsable Una niña Ella eso bien Pero seguro Seguro Que tan pronto La mamá tenga un chance La cuesta cinco meses Por lo menos Ahí sí Le dejo la razón Nazario Now Este hombre Atacó a la mujer Supuestamente Y que Él estaba viendo Los torneos Estos del National College Yeah NCAA Yep March Madness Fue arrestado Luego de que Supuestamente Agarró a la novia Y la atacó De acuerdo con la queja La novia Dice Trató de De salir de las manos Del novio furioso Parece que They were arguing About the teams Yeah Estaba discutiendo Con la mujer Y parece que Él estaba demasiado Metido en esa vaina El amor le dio Muchacho Pero hazme caso O lo que sea Y atacó a la novia Por culpa de los juegos Eso de baloncesto Oh my god Como usted Ataca a su mujer Por culpa de cinco hombres Sudados Que no tienen A ver con usted Es un buen punto Nazario Cinco hombres Sudados En la televisión Va de más Que su mujer Tú un aqueroso Luis Luis yo no salí Todo el weekend Yo no salí Todo el weekend Viendo los juegos All weekend I was watching games Tu mamá también Estaba viendo los juegos Los juegos No los juegos Nazario Yo estaba loca Con los juegos Míos No Los juegos Míos Que yo llueve Vamos a tomar Juegos Loca Juegos 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 Con el control Del televisor No usted Me va a dejar Tranquila Pues la madre Estaba en otra habitación Alimentando a su niño Y nada Simplemente Ollalo A los dos muchachos Discutiendo De repente Un tiro El chamaquito De nueve años Buscó una pistola Y le dio un disparo En el cerebro A su hermana De trece años Solo porque no le daba El control Del videojuego Diablo Pero que violento Otro muchacho ¿No la mató? Yeah She's dead Wow I wonder what game They were playing Call of Duty Call of Duty Mírala ahí Sí Como que ahí Es normal Para él Traerle tiro A la gente Es difícil Hacer la transición Del juego A la vida real El diablo Nine years old Una mujer En el Bronx Le apretó La Agarró El arma Macanil De un policía Mientras estaba Esposada Wow Ella lo que hizo Parece que Dice Adrián Adrián De Jesús Representando De cuarenta años Estaba siendo Arrestada Déjame ver Por qué diablo fue Felony assault En qué sé yo Qué diablo En el mismo arresto Como ella tiene Las manos detrás El policía Está detrás de ella Ella agarró Y El policía Hacía So anyway Se lo agarró Y se lo agarró Y puso Y ella Tú veas Así se siente Que lo agarren A uno Gracias Gracias Luis Este hombre En California Hacían 20 años Se había ganado La lotería Se había ganado 19 millones de dólares Ahora Se declaró culpable Por robar 40 mil dólares El diablo Ahí tú veas Que no dura Eso de tener dinero Ese es un trabajo Full-time Do you think so 19 million dollars Right Si tú no sabes Administrar 19 million dollars Te van como nada La verdad Claro Imagínate O sea El dinero Los millonarios Son millonarios No solamente Porque ganan Un billete En alguna vaina Ellos saben Invertir su dinero También Y fíjate Que ese es el problema De la mayoría De la gente Que gana premios De la lotería Por eso Están pelados Ellos Al par de años No se busca Un buen Financial advisor Que lo guíe E invertir Su dinero Y se vuelve Loco O se busca Se busca Un financial advisor Que es un primo Del cuñado O una gente Familial Y ahí entonces Que se fatiga Lo truquean Ok So Una Oh Ah ok Ayer estaba viendo Un video De un ladrón Pero una amabilidad Del diablo Esto fue en Inglaterra Right Yo me imaginé Que había sido en Inglaterra Pero una amabilidad Del diablo El ladrón entra Esta señora Está acostada En su cama Durmiendo Una viejita De noventa y pico De años De noventa años Que ella sufre De alzheimer Y que se Estaba durmiendo Entra un tipo Vestido como si fuera Una bata De laboratorio En el elderly center A lo mejor Donde ella vive O algo Y el tipo Empieza a buscarle Las gavetas Empieza A abrir cajitas A cohechar las cosas En un bultico Que él encontró allí La viejita se despierta Y dice What are you doing Y el ladrón va Le pasa la mano Por el hombro Y dice Estoy buscando joyas Doñita Y la soba Y sigue buscando Busca cosas más Y cuando se va Ok doñita Tranquila Le pasa la mano Y se va Oh How freaking cute that is He's so nice Que amable Ay un señor Vino a visitarme Si la viejita Pues te va a decir Un besito Doña Tranquila Tranquila No hay problema Ya se acabaron Las noticias Wait Hold on Se me queda una I feel like I'm leaving An important one Somewhere around here Ok Está bien Ok Bien Ok Va Yeah Alright Este Chamaquito de 4 años Leaves him alone 10 year old Mother Yeah I think we're gonna go With nuestro querido público A ver si Alguien adivina ¿Qué es esto? Una mujer que estaba durmiendo Y le chocó un carro Una mujer que estaba durmiendo Y le chocó un carro Sí Ella estaba durmiendo su casa Y un carro came right through her house Eso fue ya En Moreno Como en Moreno Valley, California Una mujer durmiendo tranquila Se le metió Este Un carro Y Le interrumpió el sueño Y esta señora En Tennessee Rapidito Luis Se le fue a la fuga A la policía En Tennessee Se le fue En un carrito De eso De De mobility De eso Porque ya tiene 80 años Y paró el tráfico Y la policía Detrás de ella En el highway Y en el frente A slow speech Cálmate Ah, espérate Y se me quedó esta Chamaquito Dice Chamaquito De Siete años No, pero Actually Chamaquito De 12 años Le disparó A A Nail En el pecho De su hermanito De siete años Dice 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 Seven Year Old Kid Estaba En el hospital Y fue Actually Está en condición Estable But No se ha dado La información De quienes son ellos Pero el hermanito De 12 Le disparó Al de siete En el pecho Con un clavito Vamos a ver Si alguien Adivina ya Cual es la noticia Falsa de hoy Si es que hubiese Alguna A través del 8448985847 Y me voy por aquí Con Bully ¿Qué dice Bully? Bully Bully Vaya Bully Vaya Bully ¿Cuál es la noticia Falsa de hoy? La de la chamaca Que ya me la ofrecía Porque la mamá Chocó la pared ¿Por qué la mamá ¿Qué? No La nena Que llamó a la policía Porque la mamá Chocó la pared Ah Eso es cierto Sí Eso es cierto Gracias Bully Tranquilo Mañana nos pegamos Bully Nos fuimos con Willy Hola Willy Salud Hola Willy Contame Willy La noticia Falsa de hoy Es la del erudito La del tigre Que se sacó Los 19 millones Y ahora lo metió en preso Por 40 mil Dale Esa es cierta Eso pasó en California Que pase Igual Willy Tranquilo Y el último intento Es la Brenda Buenos días Luis Jiménez Buenos días Brenda ¿Cuál crees Niña Lo mejor en la mañana Los queremos mucho Gracias Brenda Igual mi vida Igual te queremos Muah muah Pa' ti Cuéntame Un beso para todos ¿Cuál es la noticia ¿Cuál es la noticia Falsa de hoy? Yo creo que hoy No hay noticia Falsa Dice esta muchacha Que no hay noticia Falsa en el día De hoy Ay Brenda ¡Ganate! Para ir al concierto Más caliente De este verano ¿Cuál es el concierto Más caliente De este verano? Solfrito 2018 Eso es El viernes 8 de junio En el Barclay Center Más caliente ¡Sí! ¡Venga! Mi hijo se ganó Un ¿Cuál es que te gusta? El Eggman Coffee De McDonald's Porque le dije Si me ayuda A decir Luis Me ha del show Con ánimo Porque tú ibas Riendo De toda la mañana ¡Ah! ¡Ah! ¡EVERYBODY WIN! ¡Sí! ¡Un Eggman Coffee! ¡Buen provecho! Muy buena Brenda ¡Perfecto! Lo quiero mucho ¡Teamwork! No te vayas Mi cielo Gracias por escucharnos Siempre ¿Ok? Y saludos a tu niño También All right Venimos en breve Aquí le toca Llegar aquí En el día de hoy ¿Eh? ¿Quién será? Vamos a ver Maestro Ayuden algo Dios mío Este Yo no sé ¿Cuál de las personas Será Chad? Chad Yo no sé si fue Chad Si le toca a Chad Guineo O si le toca a Susy Una de esas dos Es posible Vamos a ver Vamos a ver Cuál llega primero We'll be right back ¡Yeah! Este es el show De Luis Jiménez De Luis Jiménez Show La voz de Luis Jiménez Rompiendo la radio La voz de Luis Jiménez Es el original La voz de Luis Jiménez Rompiendo la radio La voz de Luis Jiménez No hay comparación No hay competencia Ni comparación El show de Luis Jiménez Te llena de emoción Donde te escucha Todas tus canciones Te llena de alegría También de emociones Lo latino con la voz De Luis Jiménez Porque hay programas Que a ti te entretiene El original Él no usa copias Será lo contrario Ahí le copian La voz de Luis Jiménez Rompiendo la radio La voz de Luis Jiménez Es el original La voz de Luis Jiménez Rompiendo la radio La voz de Luis Jiménez Rompiendo la radio La voz de Luis Jiménez 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 Me llena la boca Y me quita el estrés Y cambiame Antes de desayunarme Cenar y comer Banana es mi mundo La única fruta La que soy fiel Es la banana Cuando yo la pruebo Me hace feliz Y siempre digo La trago en un segundo La banana es mi mundo No la corte en pedazos, la quiero entera Banana, oh la la Quiero comer siempre banana, oh la 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 chuparé si llego anciana, oh la la Yo siempre tengo una pelada Porque estoy enviciada de banana, oh la la Como banana para el desayuno, luna y marte, miércoles Pruebo una entera y te lo aseguro, que se te quita el Sin la banana no puedo vivir, esa es mi fruta Es una obsesión y no sé por qué, cuando la pruebo digo Uh, me gusta esa vaina, me encanta esa banana Uh, acabo de comerme una y ya quiero otra Banana, 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 sea chiquita o bonita Banana, banana, a mí me gustan toditas Banana, 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 es que me encanta la banana Banana, 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 yo siempre tengo una pelada Luis Jiménez, dame un consejo, que hago con esta adicción a la banana Tú no tienes una por ahí, la famosa miel de palo Luis Jiménez, dame un consejo, chiquita o bonita Luis Jiménez, dame un consejo, que hago con esta adicción ¿Cuál es el tono? Eh, el tono más bajito, madre ¿Cómo está ese Hollywood, chas, diga? Hollywood está bien, eh, está bien Eh, Hollywood está por mí ¿Está por usted? Hollywood está por mí Porque cuando hay un astor, como yo, un astor Un astor Que lleva astuando tanto tiempo, haciendo tantos billones y miles para Hollywood ¿Haciendo billones y miles? ¿Cómo es eso? Es una cosa, se hace de todo Se hace millones, se hacen miles, se hacen centavos, de todo ¿Cuál es la superproducción? Tú ves, los cheques, todos llegan Tres millones con cincuenta y cinco centavos Todo el dinero vale en Hollywood No, ya entiendo, ya entiendo ¿Cómo se escribe, perdón, digo ¿Cómo se escribe Hollywood? Eh, Hollywood Eh, Hollywood ¿Qué? ¿Hody Boo? No estamos aquí para clase de escribir Estamos aquí para contarles mi nuevo proyecto ¿Qué tiene un nuevo proyecto? Es un proyecto Sí Sí, se trata de una serie ¿Qué? De televisión ¿Una serie de televisión? ¿Se la va a vender para Netflix? Flixnet De Flixnet ¿De qué? Netflix No, Netflix ¿Eh? Netflix I don't know what you're talking about So, Flixnet Me contrató para hacer una serie Y entonces, como estamos ahora En cerca de la Semana Santa Sí Voy a hacer una serie Es que tiene que ver con el regreso De Jesucristo aquí ¿Qué? ¡Oh! ¡Wow! Sí, porque Mel Gibson va a ser la pasión parte dos ¿Eh? Mel Gibson va a ser la pasión de Cristo Sí, Mel Gibson parte dos Yo parto cuatro ¡Ajá! Yo soy Chuck ¿Qué es lo que es? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser entonces la trama de una serie? Usted dijo Sí Varios capítulos Estaremos grabando en la serie Mucha palabra difícil en esta de Capítulos, series Sí, hablan en aramén ¿Cuántos capítulos? Ah Trece capítulos Trece Trece El diablo El diablo Sí No, el diablo no El diablo es el año que viene Este año estoy haciendo Jesucristo Ok, pues vamos entonces a escuchar Lo que sería la trama de por lo menos el primer episodio Vamos Aquí va La musiquita es para yo, tú ves Inspirarme, impidado Ya había pasado Ya había, ya había El diablo Ok, de la historia nueva Jesucristo La nueva venía Ya había pasado más de dos mil años Y diecisiete minutos El representante de Dios en la tierra El Papa Donald Trump Que lo hicieron Papa por el rol Cuando le preguntaron ¿A qué tú se presentas? Y él decía A Dios Porque no le gustaba Que le preguntaran Que se presentara a nadie Por la gente que decía Que le estaba Y que se presentando a Dios Y dijeron Ah, si usted representa a Dios Usted es el Papa Pero no era Dios Que estaba representando Él lo que decía era así No era Dios, no Le preguntaba ¿A quién te representa? Y tú a él no le gusta Representar a nadie Porque se representa el mismo Y te ofendí Y decía Adiós Y la gente que le decía Bye bye Sí Está diciendo bye bye Qué confundero ya Entonces le dijeron Ah, pues Trump Usted es el Papa ¿Qué nombre va a coger de Papa? Y él dijo Upa ¿Qué? El Papa Upa Le llegó un Twitter Al Papa Upa A Trump Un tweet Y el Twitter decía Yo Voy pa' ya JC He suscrito Vamos a comerciales Y cuando volvemos Ya en el lado puerto El avión piloteado Por Poncio el piloto Aterrizó Sí JC se bajó del avión Le preguntaron Le preguntaron Maestro ¿Con cuánta gente usted anda? Y él dijo Vio once So JC Cuando le preguntaron Con quién andaba Él dijo que vio once O sea Once discípulos De los doce discípulos De los doce discípulos Nada más Él vio once Pero de pronto Ahí mismo llegó el discípulo Que saltaba Se acercó A JC Le di un beso Y JC dijo Curioso Judas Y dijo Si soy yo Y era Judas Le preguntaron Maestro ¿Qué quieres comer? A lo que Jesús respondió Sancocho Y le dijeron ¿Quieres comer Sancocho? Y yo no Estoy llamando a mi cocinero ¡Cocho ven acá! Espérate Sancocho Era El santo de la cocina El chef El chef El chef El chef Especial mal Se tu crita Y la pregunta Oye Es que Es que Ya tuve edad En los capítulos anteriores Sancocho prepara Una santa cena La última cena Que hicieron Fue con él Entonces Le dijeron Maestro No ponga ese hombre A cocinar Vamos a estar buenísimos En el alto Manhattan Que se llama El Calvario A lo que Jesucristo dijo No La última vez Que tuve Ahí venden muy caro La última vez Que yo tuve Ahí me clavaron Y ese es el fin Del primer episodio El segundo episodio Se llama The Passion Mojito ¿Ya? ¿Ese es mi nuevo éxito? No hace Libby Ya es un éxito Claro Adiós La historia se vende muchísimo Digo Esa historia Se vende muchísimo Adiós Hasta aquí Chaguineo Me voy Señoras y señores Han sido testigos De la participación Del actor Del histriónico El número uno Thespian En el mundo Chaguineo Estos borrachos En una funeraria Una funeraria Y está llegando Un anciano Con un andador Y noventa y pico de años Todo doblado Todo escrépito Temblando Y un borracho Le dice al otro Dice Tú ves ese hombre Le dicen Película nueva Le dice Porque Próximamente En esta sala Este es el show De Luis Jiménez